Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Me le le tú a ti Jesús y a tú que estás aquí Me le le tú a ti Jesús y a tú que estás aquí Tú 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 estás aquí Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un sello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre Hambre que duele Que duele Que duele Que duele Que duele Que deses puede Que sche果 Espera por ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, Señor. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar, tu fiel corazón, y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a decir, a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Es lo mejor de mí, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar, hoy quiero tocar, tu fiel corazón, y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a decir, a ti. No vengo a pedir, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar, tu fiel corazón, hoy quiero tocar, tu fiel corazón, y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a pedir, no vengo a pedir, no vengo a pedir, no vengo a pedir. A ti, a ti, hoy te vengo a ver, sí, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor, Él me levantará. Él me levantará, en sus brazos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará, Él me levantará. Ah, en sus brazos me sostendrá. Ah, así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Ah, así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Ah, así dice el Señor. Ah, así dice el Señor. Me fortalecerá. Ah, así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Ah, así dice el Señor. Ah, así dice el Señor. Ah, así dice el Señor. Aquí estoy en la mañana y en la noche. Aquí estoy en tu reír y en tu llorar. Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir. Mira bien, aquí estoy. Y si el sol se te ha nublado y aquellos que te amaron te han dejado. Aquí estoy, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir. Mira bien, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un elco y no encuentras la verdad. Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un elco y no encuentras la verdad. Aquí estoy en tus problemas y tu llanto, cuando ríes, cuando lloras. siempre estar aquí, no te he dejado contigo estoy. Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te dejaré. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un elco y no encuentras la verdad. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un elco y no encuentras la verdad. Mucho de ti, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un elco y no encuentras la verdad. Gracias por ver el video.